¿Qué han hecho? ¿Por qué aplauden? Solo se aplauden entre ellos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ríen? Solo ríen entre ellos. Nos llegaron muy malos tiempos, ellos nos han castigado. Como niños sin salir de casa, asustados sin saber qué pasa. No han sabido llevar esto, los problemas han doblado. Hoy el país no se tiene, el saber vivir se ha terminado. Éramos ya preferidos y a roper, los veranos en España nos llegaban. Hoy no vienen convencidos de que ya esto no es España. Y ni con vencer sabemos, ya lo ven. Los expertos han fallado o no hubo, a todos nos engañaron cada vez. Y el portavoz lo anuncia todo al revés. No han sabido llevar esto, los problemas han doblado. Hoy el país no se tiene y el saber vivir se ha terminado. ¿Qué han hecho? ¿Por qué aplauden? Solo se aplauden entre ellos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ríen? Solo ríen entre ellos. Nos llegaron muy malos tiempos, ellos nos han castigado. Como niños sin salir de casa, asustados sin saber qué pasa. No han sabido llevar esto, los problemas han doblado. Hoy el país no se tiene, el saber vivir se ha terminado. Pues éramos ya preferidos y a tropear. Los veranos en España nos llegaban. Hoy no vienen convencidos de que ya esto no es España. Y ni con vencer sabemos, ya lo ven. Los expertos han fallado o no hubo, a todos nos engañaron cada vez. Y el portavoz lo anuncia todo al revés. No han sabido llevar esto, los problemas han doblado. Hoy el país no se tiene y el saber vivir se ha terminado.